Una vez conocidas las declaraciones del líder rural Miguel Rodríguez, así reaccionó el mandatario, quien al tiempo se refirió a la entrega de ambulancia a esta jurisdicción. Ah, la vía no se va a pavimentar, no vamos a pavimentar la vía Pinchote mañana. Es un proceso que quedamos que al final de agosto estamos entregando los estudios. Tengo un compromiso con el tema de la ambulancia, pero yo nunca dije que la ambulancia debería llegar en el mes de julio. Tenemos un compromiso en el caso del tema del municipio, ofrecimos el centro de entregación ciudadana, ya firmamos el convenio, estamos en el proceso, aspiramos en dos o tres meses estar ya la licitación aprobada y adjudicando. Aseguró Echeverry que en las mesas se sigue trabajando de la mano con las comunidades, la Uso y Ecopetrol, para cumplirle a los pobladores de esta zona rural. Los compromisos se han venido cumpliendo al pie de la letra. Hay precisamente una comisión, este señor no hace parte de ese equipo, entonces mal haría uno de estar diciendo que no se está cumpliendo cuando él ni siquiera hace parte de ese proceso. Espera el mandatario a finales de agosto entregar los estudios para la construcción de la vía que conduce al sector de Pinchote en el corregimiento de centro y que así quedó establecido en los acuerdos que se firmaron el pasado viernes 27 de mayo.